El Tiro está diciendo un sien Hay gente que vive en pendiente Que si manga 10, que si manga 20 Hay gente que vive en pendiente Que si soy artista o soy un delincuente Hay gente que vive en pendiente Que si manga 10, que si manga 20 Hay gente que vive en pendiente Que si soy artista o soy un delincuente A mi tienen que dámela, la nieve hay que mamámelas La mujer que yo encuentro tiene que sacármela Bárbara, yo lo que te estoy metiendo el huevo Tienes que mandar que cámarle de abuso que va a esto Me están bajando, pide pa' meleta Lo puedo parar, tú se lavas siempre en la cabeza Tienes que hablar conmigo, yo no tengo competencia Mi loco habla morita que yo hago ni inteligencia Rompiendo distante capilla y lava Para llegar a ti que tú tienes todo Y para con una ranesa Así que patiguero en el cuero, bloque calentón Y yo soy una bomba, que el pano, porque tiene el tonel Mi loco siempre estoy arrebatado Un flopazo de teque pa' que ella se vaya en miau Tengo cuenta el voltaje que tiene que descomputado Así que quítese del medio y que te para degranao Degranao, 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 degranao Así que quítese del medio y que te para degranao Degranao, 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 degranao Hay gente que vive pendiente Que si manga de 10, que si manga de 20 Hay gente que vive pendiente Soy un delincuente Hay gente que vive pendiente Que si manga de 10, que si manga de 20 Hay gente que vive pendiente Tú te hablas todo mucho, te va a tragar los dientes Alemoli en la casa ¡Saa! ¡Hah! ¡Hah!